Hola, ¿qué tal? Le damos la más cordial bienvenida a todos los que nos acompañan el día de hoy y que ya se encuentran conectados. Estamos iniciando nuestra octava sesión de la serie de webinars de NSF para América Latina de este año y agradecemos la excelente respuesta que ha tenido la convocatoria para asistir al webinar del día de hoy. Para aquellos que se integran por primera vez al programa de webinars de NSF para América Latina, les cuento que NSF International, con más de 75 años de experiencia, es la organización global de salud y seguridad pública sin fines de lucro comprometida con la salud y la seguridad del consumidor en todo el mundo. Les recordamos que podrán interactuar con nosotros enviando sus preguntas a través de la sección de preguntas que se encuentran en la parte superior derecha de su pantalla, ya que destinaremos unos minutos al finalizar este webinar para responder algunas de ellas y en los próximos días les estaremos enviando a su correo electrónico la grabación completa de la sesión de hoy, junto con todas sus preguntas contestadas. En el webinar de hoy hablaremos de las estrategias de mitigación para la adulteración de alimentos. Y para ello nos acompaña Marisol Acuña. Marisol es de nacionalidad chilena y es ingeniero en alimentos de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Es entrenadora, auditora y consultora y posee la calificación de Lead Instructor en controles preventivos para alimentos de consumo humano de la alianza FSPCA. Es también Lead Auditor para FSSC 22000 con certificación IRCA. Es entrenadora y consultora para IFS. Es docente en el programa de máster en alimentos con mención de gestión, calidad e inocuidad de alimentos de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Chile. Bienvenida Marisol y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hola, muy buenos días a todos. Gracias por la invitación. Como siempre, gustosa de participar en estos webinars que contribuyen tanto, ¿no es cierto?, a compartir el conocimiento, a difundir los temas y a ayudarnos, ¿no es cierto?, a crecer en inocuidad a nivel global. Encantada de participar. Los objetivos de este webinar, como bien nos presentaba Andrea, apunta a que el participante conozca el reglamento 21 CFR 121, que corresponde, ¿no es cierto?, a las estrategias de mitigación para prevenir la adulteración intencional. También, además, que conozca las exigencias del reglamento y los requisitos de información del personal que exige este reglamento. También vamos a aplicar el uso de herramientas disponibles en FDA, que facilita la implementación de la defensa alimentaria, a fin de que ustedes, efectivamente, puedan prevenir la adulteración intencional en forma eficaz, utilizando los recursos que están disponibles y que, efectivamente, a veces nos cuesta un poquito llegar a ellos y nos cuesta un poquito conocerlos. En agenda, el webinar que tengo preparado para hoy va a tener como tres secciones, o tres, abundando a tres temas específicos. Primero, conocer el contexto de la ley, de la nueva ley de FISMA, ¿no es cierto?, FISMA, por un lado, es un paquete de reglamentos, es una resolución gubernamental, ¿no es cierto?, que fue publicada y aprobada por el Senado de Estados Unidos en el año 2010, y de ahí se empezaron a generar una serie de reglamentos. Este es uno de ellos, estrategias de mitigación para proteger los alimentos contra la adulteración intencional. Y, además de esto, en esta parte de la presentación, vamos a trabajar cuáles son los recursos de formación, qué hoy día se exige, por qué debemos hacer un curso, tener un certificado, cuál es el camino, qué es lo que nos van a fiscalizar. Además de eso, vamos a conocer algunas herramientas para desarrollar los análisis de vulnerabilidad y las estrategias de mitigación. Así que encantada de acompañarlas y ojalá desarrollemos a toda su satisfacción esta agenda para que salgan más fortalecidos en sus conocimientos. Lo primero que vamos a ver es conociendo el reglamento del título 121 del Código de Regulaciones Federales de Estados Unidos. Y en este sentido, aquí les tenemos una pregunta. Vamos a ver con Andrea, ¿no es cierto?, que se encuentra en México y yo me encuentro en Chile. Vamos a ver y vamos a sondear una encuesta. Veamos si nos resulta. Aquí se les abrió una página a ustedes de un sondeo rápido. Me gustaría que cada uno, para los asistentes, puedan responder esta pregunta. ¿Tiene usted implementado un programa de defensa alimentaria basado en el título 21 del Código de Regulaciones Federales? Hay dos opciones de respuesta. ¿Marque sí o marque no? Los invito a responder. Andrea, ¿tú me comentas cómo vamos ahí? Sí, llevamos el 70% que no y el 35% que sí. Tú me avisas del cierre, a ver cómo vamos con las respuestas totales. Claro. El 60% de las personas ya votaron, así que vamos a dar un minutito más a ver que todos los que están conectados puedan votar. Perfecto. Bueno, vamos a cerrar la encuesta. Tú nos cuentas, Andrea. Hubo 32% que sí y 68% que no. Un buen número que no, me sorprende un poquitito. Mira, aquí está la presentación. Me está apareciendo la respuesta del sondeo rápida con dos barras. Muchas gracias, sondeo. Un sí, un 32% y un no, un 68% de los participantes hasta este minuto. Excelente. ¿Por qué era importante conocer esta realidad? Por lo mismo, porque efectivamente este reglamento fue aprobado por el Senado de Estados Unidos en diciembre del año 2010, firmado por el presidente Obama en su periodo en el año 2011, y efectivamente constituye uno de los cambios estratégicos desde el punto de vista radical en cómo se exige legislación, qué es lo que se está exigiendo hoy día la legislación. ¿Qué busca este reglamento? ¿Y qué busca la modernización de la enocuidad alimentaria como FISMA en términos globales? El objetivo es garantizar que el suministro de alimentos dentro de los Estados Unidos sea seguro, cambiando un enfoque de control de la contaminación a un enfoque netamente preventivo. Entonces, se exige este enfoque preventivo y no reactivo. Entonces, para ello, ¿qué es lo que tuvo que hacer? Se tuvo que dictar diferentes directivas que permitieron la emisión de reglamentos para cumplir los requisitos de seguridad y no cuidar, y en este caso también de defensa de los alimentos. Entonces, la prima fundamental en este aspecto, la premisa fundamental, es que se considera que la adulteración intencional de alimentos es un delito. Entonces, este reglamento va a tratar la protección en la cadena de suministro de los alimentos en forma completa, buscando prevenir la adulteración intencional. Ese es el pilar fundamental que buscamos a través de este reglamento. Entonces, el principio general del reglamento es que se busca prevenir y minimizar qué cosa, los actos intencionales de adulteración. Efectivamente, ¿por qué énfasis acá en actos intencionales? Porque podríamos tener perfectamente un acto de contaminación o de adulteración, perdón, pero vinculado a un accidente, a una situación no esperada, a una falla de mantenimiento, y ese quizás hago una licitación, ¿no es cierto?, una contaminación con algún químico de proceso. Pero, ¿qué tenemos ahí? Que efectivamente esa es una situación que debiera ser cubierta por las buenas prácticas de manufactura y puede ser abordada perfectamente por el sistema HACCP. Desde el punto de vista del programa de verificación de alimentos, dentro del contexto del HACCP, va a prevenir ese problema, o debería saber controlarlo y aplicar las acciones correctivas inmediatas, ¿no es cierto?, y las resolutivas para evitar la recurrencia de esa situación. Pero en este caso, este reglamento de prevención de la adulteración intencional se enfoca en los actos intencionales de adulteración, y más aún con dos objetivos reclaros, destinados a causar daño y destinados a causar daños a la salud pública y a gran escala. Entonces, hay dos pilares en este sentido de la evaluación reglamentaria. Cuando se habla de causar daño a gran escala, ¿a qué nos referimos? Que afecta a una cantidad de personas significativas. Ahí uno, como persona, ¿no es cierto?, sencilla y natural, dice, oye, ¿vale la pena la vida de una persona, de dos personas? Claro, estos reglamentos están destinados, y si uno se remonta, y vamos a hablar un poquito más adelante, un poco de Carverchock. El antiguo Carverchock consideraba cientos de miles de millones de pesos o dólares en pérdida, cientos o miles de vidas humanas. Efectivamente, si nosotros tenemos un problema alimentario relacionado a la vida de una persona, nuestro orgullo, nuestra imagen de marca, todo se ve menoscabado. Nosotros, efectivamente, apuntamos cuando hablamos de inocuidad a garantizar un 100% la inocuidad y no enfermar a los consumidores. Pero este reglamento tiene este enfoque, y eso hay que considerarlo. Las medidas de defensa alimentaria que el propietario o el agente a cargo de la instalación va a implementar para proteger o prevenir la adulteración intencional de los alimentos. Entonces, ¿qué es lo que hay que desarrollar? Desarrollar estrategias, cumplir requisitos que busquen minimizar significativamente los actos destinados a causar daño o afectar la salud pública a gran escala. Eso es lo que uno debe buscar al desarrollar y cumplir este reglamento. Entonces, ¿la declaración de los componentes importantes o relevantes? Lo que ven aquí en el bloque de la izquierda, actos destinados a causar daño. El enfoque a los actos que involucran a una persona o un grupo de personas que pueden hacer algo en la comida para buscar causar daño a los consumidores de esa comida. Entonces, y por otro lado, cuando se habla de gran escala, se habla de actos masivos o de alcance masivo. Pero, efectivamente, podríamos tener un operador en un proceso envasado que a lo mejor, no sé, deje caer intencionadamente un trozo de vidrio en un envase. El trozo de vidrio en un envase, claro, es un acto de sabotaje. Si ese trozo de vidrio llega al consumidor, va a llegar a un consumidor, a un potencial cliente, y ese cliente a lo mejor tiene la fortuna de detectarlo activamente, va a reclamar, va a iniciar una demanda o un reclamo contra el proveedor o industrial. Pero en este caso, el foco es actos masivos o de alcance masivo. Y ahí es donde uno va a ir viendo y vamos a ir reconociendo dentro de este webinar por qué efectivamente el acto masivo va a estar muchas veces relacionado a manejo de suministros de grandes volúmenes, grandes volúmenes de líquido, transportes, agraneles, manejos o mezclas en producciones masivas o rápidas. ¿Por qué? Porque ahí es donde está la posibilidad de lograr un ataque y lograr un ataque con éxito. Entonces, ¿a quién le aplica este reglamento de adulteración intencional? Ya sabemos que fue publicado, ya no vamos a caer en las fechas de implementación y de cumplimiento, porque esto ya está corriendo hace rato, ¿no es cierto? Fue publicado ya en el año 2016 con fechas graduales de cumplimiento, estamos ya las empresas de gran tamaño en pleno vigencia del reglamento, es decir, ya es fiscalizable. Entonces, ¿cuáles son estas empresas que ya es fiscalizable el reglamento? Las instalaciones requeridas que se registran en la FDA bajo la sección 415 de la ley. Es decir, todas las instalaciones que fabrican, procesan, empacan, almacenan alimentos para humanos. Por lo tanto, no aplica a granjas, no aplica tampoco a establecimientos minoristas de alimentos. Ahora, ¿cuál es el alcance? Se aplica tanto a alimentos nacionales, es decir, con elaboración dentro del territorio norteamericano, como también a alimentos importados, y ahí nos aplica a todos los que exportamos alimentos hacia Estados Unidos. Vamos a ser, de alguna manera, fiscalizados por este reglamento. ¿Y qué es lo que es lo importante aquí también? Dentro de las excepciones que vamos a tener que revisar, dentro de las excepciones que vamos a tener que revisar es, efectivamente, ¿cuándo no me aplica? Si soy una empresa muy pequeña, por ejemplo, con un promedio de venta de menos de 10 millones por año, efectivamente, quizás me caigo en la categoría de pequeño negocio, y puedo estar exento. Pero cualquiera de estas excepciones hay que revisarlas detalladamente en la ley, ¿no es cierto?, en los contenidos, y aquí en esta lámina que está en su pantalla, les estoy presentando, efectivamente, dónde vamos a encontrar este reglamento. Entonces, efectivamente, las empresas muy pequeñas pueden estar exentas, pero cada empresa va a tener que demostrar esta categoría, que es pequeña. ¿Cómo? Efectivamente, con documentos tributarios. Aquí en nuestro país se habla de una acreditación que entrega la superintendencia o el servicio de impuestos internos, ¿no es cierto?, que acredita tu nivel de facturación o tu nivel de renta. Efectivamente, como vemos en esta lámina, el www.sfr.gov, si buscamos ahí el 21 CFR 121, como aparece está en la lámina, se les despliega esta página, que hay un print de pantalla de la página original, donde efectivamente están las estrategias de mitigación. Un tips muy importante, que siempre les recomiendo a mis alumnos en las capacitaciones. Siempre trabajar con la página del Código de Regulaciones Federales Electrónicas, la que está acá. ¿Por qué? Porque si ustedes trabajan y descargan este reglamento de la página de la FDA, se van a encontrar que el reglamento no está actualizado. Efectivamente, acá dice, FDA actualizó, perdón, el Código de Regulaciones Federales actualizó esto al 19 de junio, por ejemplo, muy recientemente. Menos de cinco días atrás. Por lo tanto, te va diciendo que es la publicación vigente. ¿Qué es lo que nos pasa en la página de la FDA? ¿O qué es lo que pasa en cualquier página de lo que es el Ministerio de Salud de cualquier país? Te encuentras que cuando se actualiza la página web, en ese momento, efectivamente, se actualiza lo que está documentado. Entonces, hay que fijarse bien en la fecha de publicación. Las publicaciones que están en esas páginas, efectivamente, no necesariamente son las vigentes. ¿Qué contenidos encontramos dentro de estos requisitos regulatorios? Dentro de este requisito regulatorio vamos a encontrar cinco capítulos. La subparte A a la E, como está contenido acá, donde hay un aspecto general, provisiones generales, ¿no es cierto? Una subparte B, que son aspectos reservados. Y en la subparte C, que es la que nos convoca dentro de este curso, ¿no es cierto? Dentro de nuestra presentación, en la subparte C vamos a encontrar el programa o las medidas de defensa de los alimentos, de defensa alimentaria. Luego, en la subparte D tiene que ver todo lo que es apoyo y manejo de registros y mantención de documentos. Y en la subparte A, perdón, encuentran aspectos vinculados al cumplimiento. Si observamos en detalle esta subparte C, nos encontramos que las medidas de defensa alimentaria que se solicitan son fíjense que acá encontramos ocho requisitos, ocho cláusulas, por decirlo así, si lo vamos a un contexto normativo. Ocho cláusulas. La primera cláusula, la 121.126, habla efectivamente del plan de defensa alimentaria y sus requisitos. La 121.130, de cuáles son los requisitos específicos de evaluación de vulnerabilidad, para identificar las vulnerabilidades significativas y los pasos procesables de proceso, o los pasos accionables, dicen algunas otras traducciones. La 121.135, habla de las estrategias de mitigación para estos pasos procesables de proceso. La 138, los componentes de gestión en estas estrategias de mitigación. la 140 habla del monitoreo, la 145 de las acciones correctivas, y la 150 de la verificación, monitoreo, acciones correctivas y verificación, en el contexto de su plan de defensa alimentaria. Y el 157, del reanálisis. Estos son los ocho puntos que vamos a desarrollar ahora ambiciosamente dentro de este webinar, porque los digo ambiciosamente, porque vamos a hacer una revisión, ¿no es cierto?, lo más asertiva posible y puntual de las cosas claves. Efectivamente, estamos en el contexto y en el marco de un webinar, podríamos hacer perfectamente un curso-taller de 16 horas, o más horas con talleres desarrollando las matrices de vulnerabilidad, desarrollando y documentando las estrategias de mitigación, etc. Lo que buscamos ahora es que ustedes se vayan con estas herramientas y puedan, de alguna manera, muy eficaz desarrollar sus propios planes. El plan de defensa alimentaria es parte de la primera cláusula. Y cuando nos definimos o decimos y hablamos del plan de defensa alimentaria, ¿qué es lo que es? Y aquí hay otro contexto clave. Muchas veces te pueden pedir fiscalizar el plan o revisar tu plan, o un cliente te puede pedir o preguntar sobre tu plan de defensa alimentaria. Y en otro alcance, un cliente o una autoridad te puede pedir revisar tu sistema de defensa alimentaria. No se nunca olvidar cuál es la diferencia entre un plan y un sistema. El plan, como dice acá la lámina, es el conjunto de documentos escritos que están basados en los principios de defensa alimentaria. Y esta estructura de este plan de defensa alimentaria, obviamente, va a incorporar la evaluación de vulnerabilidad, el desarrollo de las estrategias de mitigación, las acciones de monitoreo, acciones correctivas, y los procedimientos de verificación que se deben seguir para cumplir adecuadamente este plan de defensa alimentaria. Pero atención, ¿qué pasa si un cliente te dice, o la autoridad te dice, necesitamos revisar su sistema de defensa alimentaria? Cuando te dicen su sistema de defensa alimentaria, ya no basta solo con presentar el documento. Cuando te dicen sistema, es el resultado efectivo de la ejecución del plan. Por lo tanto, la visita es en terreno. Cada vez que se habla del sistema de defensa alimentaria, yo lo demuestro en terreno, mis medidas en los lugares de trabajo, donde ocurren las actividades. Entonces, se define que los componentes de un plan de defensa alimentaria están constituidos por lo que se ve en esta lámina. Componentes de un plan de defensa alimentaria. Por una parte, la evaluación de vulnerabilidad, seguido después de la definición de las estrategias de mitigación, y dentro de las estrategias de mitigación, tenemos que deben ser monitoreadas. Si su monitoreo no resulta eficaz, debemos establecer procedimientos de acciones correctivas, pues en algunos minutos o en algunas condiciones vamos a tener correcciones inmediatas, y en otros procedimientos que están relacionados a las acciones correctivas resolutivas, para solucionar la causa raíz y evitar la recurrencia del problema, y los procedimientos de verificación de las mismas. Es decir, estas estrategias de mitigación implementadas, ¿con qué frecuencia las vamos a revisar? ¿Sabes qué? Vamos a revisarlas cada... semanalmente. No, en cada turno, porque en realidad nosotros tenemos un tema con la rotación del personal. No, nosotros tenemos un sistema que no hay mucha rotación del personal y estamos en una zona muy alejada, muy alejada de gente y tenemos buenos recuerdos exteriores. Entonces nuestra verificación a lo mejor va a ser semanal. O quizás después de cada evento que destaque una anormalidad. Por ejemplo, ayer golpeó un terremoto en una zona de México. Quizás las empresas que están situadas en esa área hoy día debieran aplicar una verificación no programada, porque quizás sus medidas de defensa que podían estar vinculadas a un sistema de monitoreo de circuitos cerrados de televisión, han caído o han fallado. Y efectivamente hoy día, después de un siniestro, de una emergencia, debiéramos activar una verificación, no cierto, no programada. En fin, vamos a ir desarrollándolo también un poquito cada uno de esos temas. Si no está escrito no existe, dicen las personas, que no es cierto que ya llevan muchos años trabajando en este sistema. ¿Cómo lo demuestro? Si no está escrito no lo puedo medir, si no lo puedo medir no lo puedo controlar, si no lo controlo no lo puedo mejorar. Los registros, al igual que en el sistema de gestión de inocuidad, los registros son esenciales para demostrar el cumplimiento. Son la evidencia que van a ser requeridas. Ahora, ¿vamos a desarrollar registros exclusivos para defensa alimentaria? No necesariamente, vamos a hablar un poquito de ellos. La organización perfectamente podría tomar los registros actuales de BPM y adaptarlos o incorporarle ítems que tengan que ver, de las BPM, incorporarle ítems que tengan que ver con defensa alimentaria. Y, por último, en este cuadro de resumen, por decirlo así, de los componentes de un plan, pero el más importante y el primero, el prioritario, es el que está aquí en la celda de la derecha. El entrenamiento, el capacitar eficazmente a las personas, es esencial. ¿Qué personas? Ahí lo vamos a ir desarrollando también. ¿Cuál es el rol de entrenamiento? ¿Qué entrenamientos deben haber? Bien, espero que su nivel de audición y la comunicación hasta ahora vaya muy bien. Así lo siento, por lo menos, desde mi parte y vamos a ir a continuar avanzando con este tema. Lo primero es que no hay un formato de plan de defensa alimentaria requerido. Es decir, no tenemos ninguna mandato del formato requerido para estructurar este plan de defensa alimentaria. Cada empresa, de acuerdo a su tecnología, a sus recursos, puede irlo desarrollando. Entonces, lo esencial es que esté escrito. ¿Por qué debe estar escrito? Porque buscamos minimizar, ¿no es cierto? Y prevenir estas vulnerabilidades. Si no está escrito, ¿cómo demostramos cuáles son las acciones tomadas? Y además de que esté escrito, que incluya todos los elementos requeridos por el reglamento. ¿Qué formato se utilice? El formato que a usted le funcione mejor. ¿Lo quiere escribir, no sé, arreglón seguido? ¿Lo quiere escribir utilizando el Excel? ¿Lo quiere escribir en Word? ¿Quiere hacer tablas? ¿Quiere hacerlo con dibujos? ¿Quiere hacer listas de verificaciones semanales? ¿No? ¿Quiere hacer un sistema de control digital? En fin, lo que usted quiera está libre de hacer. Ahora, ¿qué es lo que nos recomienda la FDA? Y aquí, bueno, dentro de, pues cuando se envíen el formulario de preguntas y respuestas de acuerdo a lo que nos presentó Andrea al inicio de nuestra presentación, les voy a hacer llegar unos hipervínculos donde van a tener acceso a buscar todo esto, pero si efectivamente ustedes entran en la página de la FDA y escriben el FDB, ¿no es cierto? Pues, Defense Plan Builder, efectivamente se van a encontrar con un software que es descargable, que está vigente en la versión 2, ¿no es cierto? Desde noviembre del año pasado y es posible descargar este software gratuitamente y es la herramienta que la FDA valida y que, porque es importante que, si usted ya lo tiene desarrollado y lo tiene desarrollado hace 3 años, 5 años con este software, fantástico, pero hoy día no le sirve. ¿Por qué? Porque el software incorporó en la última actualización, por eso estamos en la versión 2, los CAT, las actividades clave, que es lo que vamos a trabajar a continuación como una estrategia de evaluar vulnerabilidades. Entonces, hoy día la suerte o el mecanismo de preguntas de la plataforma está muy bien desarrollado y vinculado a todos los recursos web que ofrece la FDA, incluyendo las estrategias de mitigación. Pero vamos para ello. ¿Cómo llegan o acceden al generador de planes o al constructor de planes según la traducción? Efectivamente, a través de la página de la FDA, ahí les dejo el link, efectivamente está dentro de las herramientas de educacionales, las herramientas, los materiales de educación. Y, efectivamente, está vinculado al reglamento, como lo pueden ver en esta lámina, ¿no es cierto? Si ustedes se fijan en la parte izquierda de la lámina, aparecen otras opciones de la página de este banner que no son las que estoy utilizando para este webinar, pero ustedes perfectamente las podrían utilizar. Por ejemplo, tenemos Food Defense del Food Defense 101, perdón, el empleado en la primera línea, es decir, los empleados en la primera línea de defensa, o el paquete de ejercicio relacionado con las emergencias de los alimentos, o empleados primero. Efectivamente, hay diferentes herramientas educativas en esta página web que está muy bien desarrollada. A veces es un poquito complejo entrar a la página de la FDA, pero cuando uno ya las trabaja habitualmente, efectivamente, son muy amigables y son muchos los recursos que nos entrega. Entonces, lo primero, que el Food Defense Plan puede consistir en varios documentos. Alguno de estos documentos efectivamente puede que usted lo haya desarrollado específicamente para cumplir con los requisitos del reglamento, u otro puede que efectivamente simplemente los adaptó de los documentos ya existentes. No es necesario escribir toda la documentación nueva. Usted puede adaptar la documentación existente a cumplir los requisitos del Plan de Defensa Alimentaria. Lo importante es que el Food Defense Plan se encuentre firmado y fechado. ¿Quién lo debe firmar y fechar? Bueno, fecharlo puede hacer el encargado documental, pero firmar la máxima autoridad del recinto, el administrador, el dueño, el manager principal va a ser el responsable de firmar, no va a firmar cada hoja ni nada de eso, pero sí es el que aprueba, tiene que tomar este documento como propio. ¿Por qué? Porque esta persona la cargaba de gestar, de proveer recursos, entonces es muy importante que se entreguen estas provisiones. ¿Qué mejor forma de comprometerlo que hacerlo firmar el documento? Está firmando el cheque, ¿se fijan? Entonces es un poco eso lo importante. La portada contiene la firma requerida y la fecha en que se formó esta portada. Cada vez que hacemos actualizaciones, efectivamente, si estas actualizaciones implicaron cambios relevantes, vamos a necesitar que el gerente o la máxima autoridad firme esta nueva copia o nuevo documento. Bien. Sobre la modificación del plan, el plan de defensa alimentaria como máximo se tiene que volver a analizar cada tres años. Eso es lo que nos dice, y ahí está consignada la cláusula 121.157 letra A. Efectivamente, eso es lo que nos pide como máximo cada tres años, pero ¿cuándo yo voy a hacer una revisión o modificación de este plan de defensa alimentaria? Cada vez que hayan cambios significativos en las actividades y esto provoque un potencial razonable para que haya una nueva vulnerabilidad o cambie una vulnerabilidad existente. Hoy día quizás la situación de pandemia que nos afecta mundialmente, la rotación del personal, quizás las bajas de las medidas de defensa del recinto porque efectivamente hay menos dotación del personal, quizás nos haga replantearnos nuestro plan de defensa alimentaria, ¿sigue siendo vigente en tiempo de COVID? ameritaría a lo menos que sea consignado la revisión mensual o periódica del equipo de defensa. ¿Y cuándo también debemos hacer la revisión? Cada vez que se tenga conocimiento o nueva información sobre posibles vulnerabilidades asociadas a las operaciones de alimentos. Escuchamos que, no sé, en algún país muy distante a nosotros, ¿no es cierto?, ocurrió un atentado donde contaminaron el estanque del agua principal y personas resultaron heridas o una empresa embotelladora que distribuye agua embotellada lesionó a personas porque efectivamente el producto tenía alguna suerte de soda o algo que provocó quemadura en el tracto gastroesofágico, etc. Efectivamente, si yo escucho la noticia de esa envergadura y yo soy una planta que embotella agua, debo tomar acciones y inmediatamente hacer un reanálisis de mis medidas para ver si mi plan sigue siendo adecuado. ¿Cuándo analizar también? Cuando tú notes que una estrategia de tu plan no se implementó adecuadamente o cada vez que la FADA requiera un nuevo análisis y efectivamente se hayan detectado amenazas en el suministro de alimentos o haya nueva información de desarrollo científico, también ameritaría que modifiquemos y actualicemos nuestro plan de defensa de los alimentos. Entonces, ¿quiénes son las personas que deben participar de este plan? Como dice esta lámina, personas calificadas en defensa alimentaria. Efectivamente se requieren calificaciones especiales para las personas que desarrollan y también calificaciones especiales para las personas que supervisan. Van a requerir mayor formación o tener mayor experiencia. Entonces, elementos claves que van a tener que ser desarrollados por personas con conocimientos, la preparación del plan de defensa alimentaria, las personas que realizan la evaluación de vulnerabilidad, los que identifican y explican la estrategia de unificación desarrollada y los que trabajan en la ejecución del reanálisis. Esos cuatro documentos que debemos plantear porque son parte de los requisitos y de las cláusulas deben estar desarrollados por personas calificadas individuos calificados. Tales personas con qué requisitos deben cumplir. Muy similar a lo que nos plantea el curso de individuos calificados en controles preventivos, un poco los que ya son PCQI van a reconocer un poquito estos términos. Educación, capacitación, experiencia, combinación de las mismas necesarias para realizar la actividad y finalización exitosa de la capacitación para una función específica que al menos sea equivalente bajo el currículum estandarizado reconocido como adecuado por la FDA o de ser contrario, si no lo tiene bajo el currículum estandarizado y aprobado por la FDA, de lo contrario, calificado a través de la experiencia laboral para llevar a cabo estas actividades. Entonces, la experiencia nos avala, el tema es cómo demostramos nuestra experiencia. Y ahí es donde efectivamente la FDA ha entregado algunas herramientas. Vamos a verla a continuación. Cuando hablamos de experiencia en el trabajo, la experiencia en el trabajo efectivamente puede calificar a un individuo para realizar estas funciones. Ahora, si dicha experiencia es homologable o es reconocible y tiene estudios relacionados, apropiados, entonces, efectivamente, hoy día el plan de estudios que ha desarrollado la Alianza de Controles Preventivos de la FSPCA cumple los requisitos del título 121.4 en las letras C1 y 12. Ahora bien, vamos a la lámina siguiente a mostrar cuáles son estos recursos, pero no nos olvidemos de esto, los requisitos de la Alianza de Controles Preventivos hoy día nos satisface este requisito notablemente. La persona que realice o desarrolle las actividades especificadas y aquí lo dejé destacado en oscuro, ¿no es cierto? No tiene que ser un empleado de su instalación en forma obligatoria. Es decir, podríamos utilizar o dejarnos apoyar por un individuo calificado que tenga la formación y que demuestre esta formación, pero efectivamente que no sea empleada la organización. ¿Por qué? Porque efectivamente podemos tener organizaciones muy pequeñas, pero también podemos tener organizaciones muy grandes. Cuando la organización es pequeñita, efectivamente tener personas calificadas en este tema a veces es engorroso. O sea, yo conozco instalaciones con 18 trabajadores donde efectivamente el primer trabajador es el portero y el 18 es el gerente que es el dueño. Entonces, efectivamente, quizás desarrollar ahí el plan de defensa con personas calificadas, dependiendo de las capacidades de la empresa, efectivamente puede ser una opción o en otros casos no. Entonces, el caso de las empresas muy pequeñas, la responsabilidad de escribir el plan de defensa alimentaria efectivamente puede recaer en una persona sin ser obligatorio que esa persona sea de la organización. Efectivamente, si la empresa o la instalación no cuenta con suficientes recursos, efectivamente, si bien no es obligatorio, se recomienda formar el equipo y que este equipo de defensa alimentaria esté incluido personas calificadas. Entonces, ¿el equipo de defensa alimentaria es el mismo o no del equipo de inocuidad? No necesariamente. En mi opinión, no debieran ser los mismos al 100%. ¿Por qué? Porque aquí necesitamos personas de seguridad del sitio, necesitamos personas que tengan que ver con las operaciones. Quizás un gerente de operaciones no es integrante del equipo de inocuidad, pero sí va a ser necesario que esté acá en el equipo de defensa alimentaria. Quizás el que administra el contrato con los guardias que tiene que ver con recursos humanos, con las personas de seguridad del sitio, con lo que es el recurso de contratación o subcontratación de personal, también va a requerir efectivamente que participe de este equipo de defensa alimentaria. ¿De dónde obtenemos recursos de capacitación? El mismo reglamento ofrece y te dice va a ser requerido capacitación y efectivamente acá la página de la FSPCA, si ustedes ponen ahí en el oráculo, le digo yo a la ventanita de Google, en el oráculo escriben FSPCA, van a poder acceder a la alianza de controles preventivos para la inocuidad alimentaria, ¿no es cierto? y cuando entran a cursos, ya entran a cursos de adulteración intencional, efectivamente tienen acceso a dos cursos en forma gratuita. Hago la pausa por esto, por esta razón, porque son gratuitos. Fíjense que el primer curso satisface los requisitos del requerimiento del título de la cláusula de la cláusula 121.4b2 respecto a la concientización en defensa alimentaria y el segundo curso que también está disponible tiene que ver con el interés de que la gente a cargo del sistema, el equipo de inocuidad haga un curso para conocer este reglamento que un poco alineado a lo que está desarrollándose en este webinar. Si se fijan en esta lámina al lado derecho el costo es free. Lo pueden desarrollar y lo pueden desarrollar para sus trabajadores. Este link por si acaso tuvieran un problema en acceder también se los voy a hacer llegar en el mail de respuestas a las consultas que tengan del webinar. Entonces, al desarrollar el primer curso van a obtener un certificado como este. Fíjense, este yo lo desarrollé en enero del 2019. Concientización en Defensa Alimentaria. Cuando uno termina el curso, porque es un curso en línea que tiene aproximadamente si uno maneja bien el inglés y lo puede hacer rápido, lo puede hacer en 30 minutos, 45 minutos. Yo, ¿qué les recomiendo siempre? Que cuando lo desarrollen para su personal puedan efectivamente ir descargando las slides. Es un video con animación muy simpático que tiene preguntas. Efectivamente es totalmente traducible, ¿no es cierto? Amigable de presentar y pueden ir haciéndolo como talleres de trabajo con su personal y efectivamente obtener esta calificación, este certificado para cada uno de los integrantes de su planta. El nivel de conocimiento que hay que tener para desarrollar este y obtener este certificado de concientización en defensa alimentaria es el básico. O sea, lo pueden tomar sus operarios de primera línea por decirlo así, la gente de guardias, la gente de procesos, la gente de personal contratista, no necesita una mayor formación. Por eso es de concientización. La idea es aquí, ¿cuál es la clave? Tenemos que enseñar la responsabilidad a todos respecto a las estrategias que ha tomado la compañía en defensa alimentaria. No le vamos a enseñar al personal cómo contaminar los alimentos. No le vamos a enseñar al personal cuáles son las debilidades de nuestro sistema. No, aprovecho de mencionarlo. La matriz de vulnerabilidades, sus documentos escritos son documentos confidenciales. Por lo tanto, los maneja el equipo. ¿Qué es lo que se enseña? Se le enseña a la gente y al personal en cuestión efectivamente cómo defender sus instalaciones. Que el producto elaborado por ti puede ser consumido por tu familia mañana. La importancia de denunciar a los sospechosos. La importancia de denunciar si ve a una persona extraña en la instalación haciendo cosas sospechosas. Eso es un poco lo que busca esta acreditación en defensa de los alimentos. Cuando ustedes terminan este curso en línea, inmediatamente les da la opción de escribir el nombre en un campo, en una celda, y ahí ustedes descargan su certificado en línea. Si dejan pasar esa página y no pusieron en el recuadro su nombre, tienen que volver a hacer el curso. Y la alianza no graba el certificado, lo deben grabar ustedes en su computador al descargarlo. No queda grabado por la alianza. Efectivamente, es de autoconvocatoria y de autocompletación. O sea, ustedes se inscriben, ustedes lo completan, ustedes descargan su certificado. Y ahí se obtiene la evidencia. Obviamente, ¿cómo se puede demostrar que cumplido con este requisito por el certificado que el certificado esté vigente? Obviamente, ¿quiénes deben tener este certificado? Todas las personas podemos demostrar que tengan este certificado. Los individuos calificados y supervisores de sobremanera, o sea, con mayor razón. El equipo de defensa también, con mayor razón. Es decir, este certificado está inversal a cualquier estamento. Hasta el gerente lo puede completar diciéndolo respetuosamente con mucho cariño a la gerencia. Desde que todos debieran saber responder adecuadamente las preguntas porque tienen como tres secciones, si no mal recuerdo, y en estas tres secciones al final de cada una te hace un set de tres a cuatro preguntas y tú las vas contestando de forma individual. Por eso al final te dice si has completado exitosamente o no, o no te deja avanzar. El curso en línea se desarrolla en tres, se puede decir, tú lo haces seguido, se puede desarrollar en 30 o 40 minutos, pero efectivamente si no te deja avanzar porque efectivamente no comprendiste y tienes que repasar, puedes volver atrás y tienes hasta cuatro horas para desarrollarlo. Es muy amigable como les digo y les invito a que lo desarrollen. Bien, respecto a estas calificaciones, ¿quiénes las deben cumplir? Un poco ya lo, se lo había mencionado hace un ratito, los individuos que realizan todas las actividades bajo la subparte C, vemos que la subparte C ya la conocimos, ¿no es cierto? Dentro de la estructura son las medidas de defensa alimentaria. Todos los operarios específicas y los supervisores. El mando es un El supervisor es un ente comunicador muy importante entre la gerencia y el equipo de planta. ¿Por qué el supervisor juega un rol relevante? Porque recibe los inputs de primera línea, tiene la percepción en la piel de cómo está el ambiente, de qué es lo que está sucediendo. Debiera ser una persona aceptiva, debiera ser una persona cercana. El rol del supervisor efectivamente es importante y es tan importante que tiene una cláusula requerida, la 121.4b. El supervisor asignado leo textual a un paso de proceso accionable debe cumplir con los requisitos de ser una persona calificada y debe tener la capacitación de concientización sobre defensa alimentaria similar a un no supervisor asignado a dicho paso. Además, la responsabilidad de garantizar este cumplimiento por parte de estos individuos debe asignarse claramente al personal calificado, ¿no es cierto? Al personal de supervisión con una combinación de educación, capacitación y experiencia y ahí efectivamente tenemos un rol importantísimo como jefaturas o como supervisores o personal a cargo de una operación debemos saber cuál es la calidad de nuestros supervisores, cuál es su nivel de compromiso, cuál es su real experiencia y ahí es donde entra el área de recursos humanos a jugar un rol re importante. El rol es ¿cuál es la verificación de antecedentes que hacemos en el momento de la contratación? Verificamos cuál fue el último empleador y de este último empleador las razones reales por qué salió. Acá en Chile se protegen mucho los derechos de los trabajadores y efectivamente uno no puede indagar como industria libremente en pedir su papel de antecedentes como ocurre en otros países de Latinoamérica que uno como industria sí tiene más acceso. Efectivamente acá está bastante protegido. Entonces el empleado que está postulando puede decir que mi antiguo empleo fue tal y me salí por tal motivo. Yo efectivamente como encargado de recursos humanos yo debiera llamar al empleador anterior y hacer un seguimiento individual y saber si efectivamente la razón consignada por mi empleado o potencial empleado es real. efectivamente muchas veces el documento de salida o finiquito que se conoce acá señala una razón que es distinta a la real por diferentes motivos legales. Entonces asegurarnos de la calidad de salida y por qué efectivamente tuvo ese motivo de retiro del empleo anterior es irrelevante para los ámbitos de la defensa alimentaria. La frecuencia de entrenamiento no está definida. No hay ninguna frecuencia de entrenamiento con un requisito específico pero en la mayoría de los casos efectivamente la capacitación la debemos repetir periódicamente. De hecho ahora estamos hablando de este tema quizás para muchos que ya están entrenados y calificados quizás yo menciono algunos tips y dicen mira eso lo había olvidado. Entonces es importante que efectivamente uno como empleador demuestre que estén calificados para realizar estas tareas. Entonces los registros de entrenamiento van a tener que estar escritos. Los registros y la capacitación se va a documentar esto para cumplir la cláusula 121.4 en la letra E. ¿Qué formas son aceptables de documentar como registro de capacitación? Un registro que provee una información para una capacitación grupal es decir un listado con todos los alumnos en el encabezado quién hizo la capacitación por qué motivo obviamente vamos a tener que tener el respaldo que el capacitador es una persona calificada o también un certificado de finalización individual proporcionado a cada asistente al final de la capacitación. Son herramientas o mecanismos o evidencias que son reconocidas perfectamente por el reglamento. Y efectivamente los requisitos de los registros ustedes los van a tener que dejar documentados en su documento o sea es que vamos a recapacitar máximo cada tanto tiempo los registros requeridos son y van a tener que documentar un certificado individual o certificación colectiva la prueba en fin las diferentes evidencias que sean requeridas. Por otro lado una vez que finalizamos y tenemos las personas ya entrenadas podemos desarrollar nuestro análisis de vulnerabilidad y la evaluación de vulnerabilidad que es leo textual la evaluación de vulnerabilidad identifica y evalúa puntos pasos y procedimientos en la fabricación procesamiento u operación donde podría ocurrir un acto de adulteración intencional entonces ahí tenemos que trabajar con personas calificadas y demostrar esta calificación efectivamente las personas que realicen la evaluación de vulnerabilidad tienen que estar adecuadamente entrenadas y demostrar estas competencias por eso los registros de entrenamiento van a ser requeridos y no los podemos olvidar entonces para desarrollar la evaluación de vulnerabilidad efectivamente uno va a desarrollarla por diferentes estrategias muchas veces yo siempre les digo en las empresas que cuentan con prevencionistas de riesgo ingenieros prevencionistas de riesgo son un buen aliado son un excelente aliado porque efectivamente conocen de estrategias de evaluación de riesgo hacer una evaluación de riesgo es equivalente a decir hacer una evaluación de vulnerabilidad la vulnerabilidad la palabra vulnerabilidad está en el contexto de los puntos débiles dentro de mi instalación en lenguaje de otras normativas se habla de análisis de evaluación de amenazas efectivamente cuando estoy pensando en el sabotaje y en el ataque la evaluación de amenazas vulnerabilidad o riesgo son conceptos equivalentes con su adaptación específica según el protocolo pero son conceptos equivalentes entonces ¿qué es lo que nos dice acá? la cláusula 121.130 debe desarrollar un análisis de vulnerabilidad ¿bajo qué método? usted elija el método es decir la evaluación de vulnerabilidad es flexible pero ¿qué es lo que nos recomienda? y un poco lo que les traigo dentro de lo de lo interesante del webinar si bien reconozco que todo es interesante lo que hoy día más nos llama la atención es esta herramienta que nos está entregando la FDA que son los tipos de actividad clave los CAT que le digo yo K-A-T el desarrollar la evaluación de vulnerabilidad llevando a cabo los tipos de actividad clave es una herramienta para mi gusto fantástica pero antes de desarrollar esta evaluación de vulnerabilidad cumplamos los protocolos así como el HACSAT tiene pasos previos desarrollar actividades preliminares para la evaluación de vulnerabilidades también tiene pasos previos como armar un equipo de defensa de los alimentos describan los productos bajo evaluación todos los productos de su instalación van a tener que estar evaluados es decir tener el desarrollo escrito de la evaluación de vulnerabilidad ahora todos los productos bueno obviamente ahí nos vamos a agrupar por ejemplo si tenemos productos de la misma naturaleza es una planta de líquidos envasados a ver un ejemplo a ver que se me ocurre es una planta que elabora o envasa jugos de fruta y efectivamente el proceso es único los jugos de fruta son un tipo y envaso en formatos de 200 ml de 500 ml y de 1000 un litro y quizás tengo sabores frutilla pere manzana al final la evaluación de vulnerabilidad es una es lo mismo que la evaluación de riesgo desde el punto de vista de la inocuidad el plan HACSAT es uno no voy a hacer un plan HACSAT para cada sabor no es cierto se desarrolla el diagrama de flujo del proceso y se describen los pasos del proceso estas herramientas son claves el describir el producto detalladamente ahí bueno vinculo nuevamente a los que son individuos calificados en controles preventivos los PSQI efectivamente todo lo que hemos desarrollado para el programa de controles preventivos de alimento consumo humano o todo lo que han desarrollado otros para HACSAT les sirve efectivamente esos pasos preliminares para adaptarlos no parto de cero parto de lo que ya está desarrollado y establecido entonces lo primero es cuando hablamos de puntos pasos o procedimientos para evaluar vulnerabilidades la evaluación de vulnerabilidades va a incluir solo los pasos y procedimientos vinculados a la fabricación al procesamiento al empaque o al almacenamiento de los productos es decir van a quedar fuera las operaciones que no son propias del proceso dentro de la evaluación de vulnerabilidades estas quizás van a estar incluidas por el método CAC me refiero la evaluación de vulnerabilidad del perímetro exterior va a estar dentro del programa quizás voy a tener una lista de un checklist o una lista de verificación para ver la seguridad del sitio pero aquí cuando estamos hablando del método CAC estamos hablando de la vulnerabilidad del proceso por eso las etapas del proceso son las favorecidas con esta metodología entonces en base a todo lo que hemos conversado hasta ahora la evaluación de vulnerabilidad es esencial si no está escrita no hay plan de defensa alimentaria y nos vamos para la casa ¿qué quiere decir este modismo? que efectivamente no estamos cumpliendo con los requisitos debe estar escrito debe estar documentado la evaluación de vulnerabilidad efectivamente va a ser el mecanismo que nos ayuda a proporcionar información para hacer una buena priorización de los recursos efectivamente los recursos siempre son limitados y por lo tanto debemos hacer una administración y un manejo adecuado por otro lado refleja el conocimiento detallado de todos los puntos y por eso es importante que lo haga este equipo de inocuidad la vulnerabilidad significativa va a corresponder en este caso bajo esta metodología a que si ocurre una vulnerabilidad en esta etapa o se desencadena podría razonablemente causar daño a la salud pública a gran escala eso es lo que corresponde a una vulnerabilidad significativa y esa es la tarea que tenemos como equipo de inocuidad descubrir descubrir estas vulnerabilidades significativas entonces el análisis de vulnerabilidad lo vamos a realizar a los tipos de alimentos fabricados agrupados como les decía yo en función de las familias de alimentos o los tipos de materias primas o los tipos de procesos no sé tengo un proceso húmedo un proceso seco tengo una materia prima rica en proteína o no tengo estanques abiertos estanques cerrados todo lo que me incida a agrupar puedo usarlo puedo decir utilizar las herramientas para hacer agrupación de procesos y por eso efectivamente nos va a facilitar la identificación de los pasos de procesos accionables entonces efectivamente este reglamento no especifica un método particular en términos generales la evaluación de vulnerabilidades tiene que medir como dice esta lámina primero el impacto potencial en la salud pública por gravedad y escala si yo agrego hoy día un contaminante a los suministros de agua potable no sé de la ciudad de Santiago de Chile el agua potable tiene un distribuidor global principal y si yo efectivamente contamino este curso de agua oye no seamos tan tan terribles cortamos el suministro de agua efectivamente dejo quizás 5 millones de personas sin suministro de agua pero si contamino el flujo principal puedo contaminar y enfermar a 5 millones de personas o más también va a considerar la evaluación de vulnerabilidad el grado de acceso físico y la capacidad del atacante para contaminar con éxito el producto claro o sea tenemos unas caricaturas como Pinky Cerebro podríamos estar todo el día pensando efectivamente en la posibilidad ¿no es cierto? de en la posibilidad de contaminar pero la posibilidad de llevar a cabo con éxito es lo clave mucho ruido puede haber muchas posibilidades de ataque puede haber lo que tenemos que ser objetivos es analizar cuando el ataque se lleva a cabo con éxito cuando yo evalúo estos tres elementos también voy a tener que considerar lamentablemente de alguna manera lo que es la posibilidad del atacante interno uno no se lo espera pero efectivamente el ataque puede venir desde el atacante interno desde tu empleado que está con problemas que está descontento que está molesto contigo como empleador entonces por eso el atacante interno tiene acceso legítimo a las instalaciones pero este atacante interno puede ser un empleado de tu línea puede ser un contratista puede ser un conductor o simplemente puede ser un visitante que lo dejaste pasar porque tiene bajas barreras había muchas compañías en Chile que hasta antes de no sé de los atentados masivos que se ocurrieron en Estados Unidos hacían visitas y yo cuando era pequeña efectivamente no tan pequeña ya universitaria asistía a visitas a diferentes industrias las visitas eran guiadas y uno pasaba por los procesos de a poco se fue cambiando el diseño y la construcción de los establecimientos y hoy día las visitas son en un segundo piso a través de un panel de vidrio o de un material seguro efectivamente los visitantes pueden observar desde lejos pero no recorrer las instalaciones porque efectivamente la intención de causar daño a gran escala puede ser a través de un atacante interno y en fin llegamos a nuestras actividades clave la FDA desarrolló este método CAT ¿no es cierto? basado en el análisis de muchas evaluaciones de vulnerabilidades lo hizo en asociación de agencias gubernamentales de industria y reflejaron estas actividades las cuatro actividades asociadas a una amplia gama de alimentos y recintos de fabricación el método CAT lo reflejó como un método importante porque efectivamente reúne los tres elementos que vimos anteriormente o sea la posibilidad de atacar de atacar con éxito y además la posibilidad del atacante interna y que el ataque sea desarrollado con éxito ahora efectivamente si yo me me adhiero o uso el método CAT es mucho más adecuado usar el método CAT de alguna manera es más sencillo que utilizar el método de hacer una evaluación de riesgo individual donde tú vas a tener que considerar el éxito del ataque la evaluación individual etcétera de cada punto bien en esta lámina estamos viendo cuáles son las actividades claves recepción y carga de líquidos a granel almacenamiento y manejo de líquidos manejo secundario de ingredientes y mezcla y actividades similares vamos a desarrollar brevemente en las cuatro láminas siguientes a qué consiste cada una de ellas cuando hablamos de la recepción y carga de líquidos a granel efectivamente va a constituir cuando este líquido a granel fue trasladado desde un proveedor hasta tu recinto y como ves esta lámina no es cierto tengo un transporte entrante con camiones cisternas no es cierto camiones estancos que están trayendo este líquido este líquido puede ser leche puede ser agua puede ser aceite puede ser coberturas de chocolate etcétera lo que pueda ser desarrollado por otro lado tenemos la carga de líquidos a granel en un transporte de salida también es considerada como de alto riesgo aquí ni siquiera vale la pena analizar efectivamente cuáles son las cuál es el nivel de riesgo individual la FDA ya me dijo si usted tiene recepción y carga de líquidos a granel efectivamente usted está enfrentado o tiene en sus manos una actividad que es altamente vulnerable entonces considerala y ponga medidas proporcionales al riesgo el segundo es el almacenamiento y manejo de líquidos dentro de entre instalación es decir el almacenamiento o retención de líquidos a granel o no granel porque podríamos tener unos tanques de 20.000 o 100.000 litros como también quizás isotanques de 500 litros o de 10 litros efectivamente todo lo que el almacenamiento y retención de líquidos a granel y no granel podrían constituir por la envergadura y el volumen una fácil herramienta de contaminación y la manipulación medición de estos mismos estanques cuando efectivamente se sube el operador a un estanque y hace una prueba de pH toma una muestra quizás ahí podríamos tener una opción de ataque por eso también la manipulación y medición en estos tipos de estanques es también de proceso intermedio son estanques de acopio en cualquier proceso intermedio es también considerada la segunda actividad clave la tercera corresponde a todo lo que es manejo de ingredientes secundarios y yo creo que aquí es donde abarca a la mayoría de las industrias la clasificación de los ingredientes secundarios la elaboración de ingredientes secundarios cuando tenemos salitas de dosimetría la tiendita le llaman algunas plantas efectivamente donde se adicionan ingredientes secundarios o donde hay productos en reproceso acá también efectivamente son consideradas cualquiera de ellas y en esto entonces efectivamente caben bastantes operaciones porque estos puntos pasos o procedimientos donde se desarrollen mezclas y adición de ingredientes secundarios donde se desarrollen en reprocesos efectivamente pueden ser operaciones que van a ser repetidas en muchos procesos y estas operaciones a veces las dejamos fuera de control como sale en esta imagen a veces un operario que tiene mucha experiencia y tenemos mucha confianza lo dejamos trabajando solo y efectivamente esto es un cat ¿por qué? porque el contaminante va a difundir a la mezcla principal y al volumen total que se está elaborando y por último el cuarto cat que tenemos es la mezcla y actividades similares todo lo que son las operaciones de mezclado molienda homogenización o recubrimiento también son consideradas actividades claves nuestros famosos cat entonces hoy día ¿qué herramienta nos está ofreciendo con esto la FDA? efectivamente las herramientas de apoyo nos están diciendo ¿sabe qué? no se complique en medir ni en hacer una evaluación de vulnerabilidad para estas etapas estas etapas per se por sí mismo ya hemos definido de acuerdo a los estudios que hemos hecho y a las evaluaciones gubernamentales que son de alto riesgo entonces aquí tenemos una siguiente pregunta ¿no es cierto? dentro de nuestra identificación de vulnerabilidad significativa efectivamente vamos a desarrollar nuestra evaluación de vulnerabilidades y tenemos que tener una explicación escrita para cada paso entonces desarrollamos una matriz y en cada paso del proceso tenemos que analizar si es un cat o no y demostrar con esta herramienta y definir la estrategia de mitigación para cada voto entonces aquí la pregunta clave es no sé si Andrea estamos ya en línea para poder hacer la segunda encuesta de este webinar es ¿qué herramienta utilizaría usted? le doy el paso Andrea con la encuesta la pregunta dice de sondeo rápido si usted tiene pasos operacionales CAT seleccione una de las siguientes opciones usaré la metodología CAT la que acabo de exponer donde ya la FDA me está diciendo cuáles son los puntos de alto riesgo o bien opción B desarrollaré mis matrices de riesgo y efectivamente yo determinaré los niveles de vulnerabilidad ahí la idea es que en este intertanto ustedes van respondiendo y luego nos aparecen los resultados de este sondeo comienzan a responder pero ¿qué es lo que sucede acá? si yo desarrollo mis matrices de riesgo como no hay una metodología de evaluación de vulnerabilidad establecida somos libres tenemos libre albedrío para desarrollarlas el tema es ¿cómo le demuestra a la FDA que mi evaluación de riesgo es sostenible? ¿cómo demuestro que mi evaluación de riesgo está bien desarrollada? y nótese que cuando aquí decimos en la encuesta evaluación de riesgo estamos diciendo evaluación de vulnerabilidades equivalente como lo había planteado anteriormente bien ¿cómo van esas respuestas Andrea? la mitad de las personas ya votó vamos a dar unos segundos más a que más personas terminen de votar perfecto muy bien ¿y cómo va el webinar hasta ahora? ¿tenemos muchos participantes? sí tenemos bastantes participantes y también bastantes preguntas recuerden que al final del webinar vamos a destinar unos minutos a responder algunas de ellas y al final en los próximos días les vamos a mandar las preguntas contestadas todas las que mandaron junto con el link a la grabación completa ya voy a terminar el el sondeo voy a detener la encuesta para compartir los resultados perfecto gracias mira que atractivo usaré la metodología casi un 80% un 79% desarrollaré mis propias matrices de riesgo un 24% muy bien efectivamente y agradezco ahí sus respuestas sus rápidas respuestas efectivamente acá no hay que descubrir la rueda esa es como mi estrategia mi pensamiento acá efectivamente tenemos que ser amigables y utilizar los recursos que están disponibles y si la FDA me está diciendo que tenemos cuatro actividades clave y que efectivamente no son cuestionables basta con documentar en nuestras matrices de evaluación que nuestros pasos operacionales corresponden a pasos de procesos accionables bajo la metodología para ello como mencionaba recién Andrea en el documento final que se les enviará su correo electrónico a los participantes voy a enviar el link de la guía de interpretación del reglamento que también efectivamente puede ser de gran utilidad para ustedes por último dentro de este webinar ya en los últimos minutos efectivamente estrategias de mitigación y componentes de gestión que de acuerdo a las vulnerabilidades que obtuvimos como significativas debemos desarrollar estrategias de mitigación ¿de dónde vamos a sacar estas estrategias de mitigación? podemos crearlas ¿sí? podemos efectivamente desarrollarlas ¿qué son las estrategias de mitigación? medidas basadas en el riesgo y que son apropiadas para que una persona con conocimiento en defensa alimentaria las identifique como medidas coherentes efectivamente para disminuir o minimizar una vulnerabilidad ¿no es cierto? en un momento específico en un paso de proceso accionable entonces muchas de estas medidas hoy día ya las tienen y las tienen a través de sus BPM entonces quizás las estrategias de mitigación como tienen la intención de minimizar y prevenir la adulteración intencional los controles preventivos efectivamente buscan prevenir que no hayan problemas efectivamente vinculados a la no cuidar entonces uno establece una base de varios prerequisitos muchos de estos prerequisitos a lo mejor van a cumplir de buena manera con ser estrategias de mitigación ¿qué es lo que y no tenemos que olvidarnos de esto ¿qué es lo que busca una adecuada estrategia de mitigación? prevenir el impacto en la salud pública o sea asegurarse de eso prevenir el acceso físico y efectivamente que la probabilidad del ataque exitoso efectivamente sea adecuadamente controlado y considerar obviamente en esto el ataque interno Food Defense no es mirado que alguien externo va a venir a sabotear mi operación también debo considerar que alguien interno dentro de mis filas pueda afectarte bien entonces al diseñar la estrategia de mitigación usted debe buscar minimizar la accesibilidad a los productos y también reducir la posibilidad que el atacante interno contamine el proceso o el producto o hacer una combinación de ambas como usted lo desee para ello la FDA también nos tiene otra herramienta ustedes ven acá en esta lámina estrategias de mitigación y componentes de gestión para medir su cumplimiento las estrategias de mitigación ustedes las van a encontrar en la base de datos de la estrategia de la FDA efectivamente ahí tienen el link de acceso y se van a encontrar con algo como lo que está acá en este print de pantalla que les en esta lámina lo cierto la base de datos de estrategia de mitigación y acá efectivamente uno va a seleccionar la categoría de su operación actualmente hoy efectivamente incorpora como está aquí en la parte central inferior las actividades clave los CAT y efectivamente también vienen estrategias de mitigación definida para cada CAT cada uno de estos botones que están acá en azul en la lámina son desplegables y dentro de este despliegue van a salir una serie de recursos que son establecidos como deseados entonces lo clave es que nuestras estrategias de mitigación parten de esta base si la FDA no ha puesto esta base como estrategia de mitigación disponible este es el DESDE es la información mínima que debiéramos contar puede haber que algo no sea aplicable a mi instalación obviamente estos son recursos genéricos globales y están diseñados para cualquier operación de alimentos entonces después de que definimos las estrategias de mitigación tenemos que establecer medición y registros para llevar una adecuada gestión de nuestro plan de defensa alimentaria ¿qué es lo que debemos hacer? establecer procedimientos de monitoreo y cuando decimos establecer procedimientos de monitoreo efectivamente como el monitoreo del HCP como el monitoreo de la BBM ¿qué voy a controlar? ¿cómo lo voy a controlar? ¿cuándo lo voy a controlar? ¿quién lo va a hacer? son parte de los elementos fundamentales y en este sentido vamos a tener que definir estas estrategias de mitigación y el monitoreo de estas estrategias de mitigación asociados a donde se está desarrollando la actividad porque debo tener flexibilidad voy a tener monitoreo de actividades internas voy a tener monitoreo de actividades externas al recinto o al perímetro directo evaluar efectivamente en forma adecuada que el monitoreo esté bien desarrollado ¿con qué frecuencia? acá no hay como en el registro de PSQI una frecuencia mínima desarrollada o escrita establecida pero efectivamente el monitoreo vamos a tener que desarrollarlo en función de la realidad de nuestra instalación la realidad país la realidad social efectivamente hoy día si hay descontento social en algunos países efectivamente quizá la estabilidad laboral varía y efectivamente no me puedo confiar en el en el en el en la buena fidelización de mis empleados por lo tanto quizá la frecuencia de monitoreo va a estar dada tiene que ser más intensiva porque tengo una alta migración de personas una alta rotación de personal o porque efectivamente estoy en una zona donde he tenido continuos ataques a mi perímetro he tenido efectivamente alguna suerte de robo he tenido algunos ataques en la pandereta quizá mis vecinos no me quieren mucho o yo he hecho alguna contaminación ambiental y efectivamente el clima alrededor de mi operación no es muy grato bien por último desarrollar las acciones correctivas en caso que mi monitoreo me muestre que los resultados no son los esperados establezcamos procedimientos de acciones correctivas y procedimientos de verificación y reanálisis acuérdense que el reanálisis lo vimos al inicio el reanálisis lo vamos a desarrollar máximo cada tres años o cada vez que tengamos cambios en nuestro sistema muy bien con esto estamos llegando al final de nuestro webinar de hoy les agradezco mucho su participación ahora le paso el micrófono a Andrea para ver efectivamente cómo nos ha ido con las consultas nos decía hace un ratito que habían bastantes preguntas vamos a ver qué alcanzamos a responder en esta ronda verbal y si no las otras van a estar llegándole las respuestas por escrito a sus correos electrónicos en los cuales se suscribieron adelante Andrea muchas gracias Marisol sí bueno la primera pregunta es para ser considerado como una empresa pequeña esto es con relación al monto de importación a Estados Unidos o al monto de ventas en general bueno esa es una pregunta del cáncer reglamentario yo prefiero que leamos efectivamente en la primera parte le recomiendo a la persona que consultó esto leer la subparte A del reglamento donde están efectivamente hay los requisitos y los pequeños negocios efectivamente cuáles son los puntos específicos les recomiendo que vayan a ese punto específico la subparte A del reglamento y también las excepciones gracias la siguiente pregunta es ¿qué pasa si mi plan está estructurado con la primera versión de FDPB y actualmente funciona en la organización ¿es obligatorio hacer el cambio a la siguiente versión? a ver lo obligatorio es que uno tenga un plan vigente como esa versión uno ya no ya es obsoleta efectivamente la y esta versión incluye los CAT que son los nuevos recursos las nuevas evaluaciones de riesgo ya no se basa en el Carver Show con los siete puntos y las nueve preguntas de cada tema y la valoración como cambió el sistema nadie te obliga a hacerlo pero si es requerido que lo hagas o sea ¿te fijas? yo lo invito a que actualice invito a esta persona que actualice su evaluación a la nueva versión muchas gracias la siguiente pregunta es ¿dónde se pueden consultar los currículums de la FDA? los currículums a ver no sé si tú la entiendes mejor esa pregunta no la entendí bien Andrea ¿me puede ayudar a aclarar? no sé a qué se refiera con currículums pero si quieres esta podemos dejarla para la parte del documento en la que ya podemos investigar un poquito más y contestarla ok vamos a pasar a la siguiente pregunta tiene que ver con el plan de capacitación el plan de capacitación lo encontramos en la FSPCA en la alianza que fue a ver la FDA trabaja en una estrategia donde hace alianzas con diferentes universidades o crea alianzas y al final hace una sinergia al conocimiento a la FSPCA le asignó desarrollar el plan o el currículo quizás eso de capacitación entonces no lo encontramos en la FDA no lo vas a encontrar nunca y lo vas a encontrar en la FSPCA pero no duden que ese link va a ir en el documento de pregunta y respuesta ok muchas gracias la siguiente pregunta es ¿puedes explicar un poco más a detalle lo de un paso accionable de proceso? si a ver cuando hablamos de identificar las actividades clave las actividades clave son pasos accionables de proceso accionables ¿a qué? accionables a ser sometidos a sabotaje vandalismo o terrorismo es decir son los pasos de altas vulnerabilidades vulnerabilidad significativa por eso son pasos accionables de proceso donde si uno traduce de alguna manera es donde es posible cometer una acción de delito ese es el sentido de los pasos accionables de proceso yo tengo muchos pasos en el proceso quizás tengo 127 pasos operacionales u operaciones unitarias como les digo yo tengo muchos pasos de proceso pero los accionables son los que son vulnerables a ser saboteados a ser atacados donde un atacante interno o externo puede ¿no es cierto? meter sus manos ahí ¿no es cierto? y hacer algún daño hacernos algún daño a la instalación gracias Marisol la siguiente pregunta es enfocada a los cursos que indicaste hace un momento en la web de FSPCA y si están en español no están en español están disponibles sí están vigentes bueno yo indiqué esos dos cursos porque son los de costo frío o sea los masivos los disponibles yo fuera de eso tengo desarrollados los que están en el interior del currículo hay cursos que quizás es recomendable que los hagan los jefes del equipo de defensa alimentaria un ingeniero alguien más que esté a cargo un gerente de planta que esté a cargo del sistema de defensa alimentaria puede desarrollar otros cursos que están a continuación en esta página de cursos estos cursos que están presentados en el webinar eran de costo libre de costo sin pago los otros cursos tienen un valor alrededor de 160 170 dólares por curso y tienes un plazo de 6 meses para desarrollarlo de una vez que compras la membresía para hacerlo gracias la siguiente pregunta es para la evaluación de vulnerabilidad podemos usar la misma información de descripción de producto y diagrama de flujo que HACCP o debemos trabajar estas etapas por separado bueno yo lo mencioné en algún minuto lo ideal es que uno si tiene las versiones preparadas o sea lo de HACCP lo tienes vigente está bien hecho la verificación in situ está completa tus procesos no han variado se recomienda efectivamente que uses esa información aquí no hay que partir de cero ocupen sus BPM ocupen su plan de inocuidad alimentaria obviamente esto no va a estar mezclado es un documento que se gestiona en forma separada y paralela no voy a tener una matriz de análisis de peligro y de defensa alimentaria no mezclemos perejón manzana no ese es el sentido pero si ocupen todos los recursos que tienen gracias la siguiente pregunta es ¿podrías proporcionar ejemplos de medidas de mitigación en cargas de líquidos a granel por favor? a ver bueno si vamos a la página te puedes encontrar con que las puertas de descarga o carga tengan candados o tengan claves que el operador de camión o el transportista externo nunca esté solo que efectivamente tengas una iluminación superior a 600 lumen en el área para evitar los puntos oscuros que efectivamente tengas un monitoreo de la conexión y la desconexión que se revise los filtros no sé pueden ser pueden ser un sinnúmero efectivamente no las pueden encontrar en la página de la FDA pero son las que te mencioné son algunas de las básicas gracias la siguiente pregunta es ¿es necesario que la persona que administra el programa de proveedores haga parte del equipo de defensa alimentaria? ¿es necesario? sí yo diría es es necesario sí es una buena es un muy buen aporte porque él conoce el comportamiento y la conducta de los proveedores recuerden que tenemos proveedores críticos para nuestra operación y efectivamente estos proveedores críticos tienen horarios de entrega hay coordinaciones respecto a estas órdenes de compra entonces alguien que trabaja en adquisiciones o con los contratos de los proveedores es fundamental que esté participando entonces en los equipos de defensa alimentaria como también en los de inocuidad hay dos caminos yo tengo un equipo grande con muchas personas o tengo un equipo clave que son la gente clave estructurada y hago llamados a personas en forma voluntaria a ver no no voluntaria porque si lo estoy llamando es un mandato pero hago llamado en forma eventual o esporádica a personas clave entonces esta persona de adquisiciones puede ser una persona que la llamo en forma periódica que participe o puede ser una persona clave dentro de tu equipo tú lo defines en función de qué otras actividades es esta persona o sea tampoco amarramos que alguien que tiene que viajar está viendo a proveedores yendo a terreno tenga que participar quizás semanalmente en las primeras etapas o quincenalmente en las reuniones del equipo entonces eso tienen que hacerlo flexible hay que ser muy inteligente para aprovechar el recurso humano que muchas veces y en todas partes es bastante limitado gracias siguiente pregunta en el análisis de vulnerabilidades ¿debo incluir los riesgos económicamente motivados? AMEN adulteración por motivación económica sí a ver efectivamente la legislación norteamericana por ejemplo un BRC un BRC la norma de clase mundial BRC cuando te hace una evaluación de riesgo te pide la evaluación en la cláusula 3.5 o algo así de los proveedores te dice calidad, legalidad inocuidad y autenticidad pero para las plantas que importan a Estados Unidos la adulteración por motivación económica la vemos dentro del plan de los controles preventivos por proveedor o sea es un control preventivo generalmente o es un peligro identificado dentro del análisis de peligro de los controles preventivos de proveedor entonces depende lo tienes que incorporar sí pero también depende de cuál es tu sistema si ya tienes desarrollado el plan de controles preventivos y tienes ya incorporado ahí el tema de la adulteración intencional o sea perdón de la de la adulteración por motivación económica ocupa esos elementos que ya tienes documentados no lo tienes que volver a repetir esa es un poco la estrategia acá la idea es consolidar información unificar y no digregar porque si yo separo la información y tengo un documento para esto un documento para otro no ahora si yo por eso les decía si yo lo gestioné a través de mi cláusula X por el requisito de la norma que tengo implementado fantástico ahí tiene documentada la adulteración o la autenticidad si lo tiene identificado por su programa de controles preventivos proveedores fantástico intégralo no lo desarrolle nuevamente porque la duplicación de información a lo mejor va a salir con otra versión perfecto muchas gracias y ya por último la última pregunta es ¿cómo se prueba si el plan de defensa alimentaria funciona? dentro de la verificación es un requerido efectivamente tú vas a tener que hacer verificaciones periódicas de tu plan de defensa alimentaria y dentro de tu estrategia de verificación a lo mejor puedes definir un atacante interno conocido me explico quizás en tus simulaciones una vez al año vas a traer un auditor que es conocido que es amigo de tu organización y lo vas a hacer pasar o lo vas a invitar a que pase sin ninguna credencial que sabotee el sistema en forma dirigida para ver efectivamente hasta dónde puede llegar ¿los guardias los detectaron? ¿no detectaron? otra forma de ponerlo a prueba es por ejemplo es una opción un camino un atacante interno conocido sin concretar el ataque por supuesto otra opción es validar y probar por ejemplo tu circuito cerrado de televisión si tú tienes circuito cerrado de televisión ir y decir aleatoriamente dentro de tu sistema de verificación quiero ver la fecha del 25 de mayo quiero ver las grabaciones y vas y pruebas si tu sistema está la otra vez yo en un ámbito industrial pedí las tarjetas de memoria de un equipo X de un periodo determinado las tarjetas de memoria estaban colapsadas otra tarjeta de memoria no estaba disponible en el equipo en fin no habían registro entonces efectivamente tienen que probar su sistema con qué frecuencia de acuerdo al riesgo de acuerdo a cómo se comporta tu sistema y tu historial mi recomendación es que al inicio la frecuencia de infección sea bastante de prueba o de ensayo sea bastante continua hasta demostrar que el sistema está funcionando adecuadamente creo haber respondido ahí ya Andrea lo que preguntó el alumno o la participante sí muchísimas gracias pues bueno Marisol pues muchas gracias por haberte dado el tiempo de compartir con nosotros tu experiencia y tus conocimientos en este tema con esto damos por finalizado el webinar de hoy y pues quiero agradecer de parte de NSF International a toda la audiencia del día de hoy por la excelente respuesta que tuvo este webinar y los queremos seguir invitando a las próximas sesiones que estaremos programando recuerden que les estaremos enviando el link completo para la grabación de hoy junto con todas las preguntas contestadas las que alcanzamos a contestar ahorita y las que no también y pues bueno quiero agradecer a todos no sé Marisol tengas algo que decir aquí estoy muchas gracias Andrea gracias NSF por darme esta posibilidad de participar y compartir acá los conocimientos desde Chile les mando un cálido abrazo a cuidarse mucho de COVID no es cierto a salir juntos y unidos de este proceso un abrazo a cada uno gracias por la oportunidad y nos encontraremos próximamente si Dios quiere gracias Andrea por tu apoyo muchas gracias a ti hasta pronto hasta pronto un abrazo a cada uno 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 un abrazo a cada uno